Les saluda Rodrigo Riaño del Castillo. Escucha esto. Las personas que sobresalen en la vida son aquellas que se trazan metas, aquellas que se fijan un objetivo y ponen todo su empeño, todo su esfuerzo por conseguirlo. Son aquellas que toman decisiones. Mire, la historia, tanto la bíblica, la antigua como la moderna, está llena de hombres y mujeres que no sólo cambiaron su vida, sino que lograron cambiar su mundo porque se atrevieron a tomar decisiones. ¿Sabe cuál es el gran problema de muchos o el gran problema nuestro? Que muchas veces nos quedamos navegando en el mar de las buenas intenciones. Y hay un espacio, hay un vacío, hay una brecha entre las buenas intenciones y los hechos y la acción. ¿Y sabe qué es lo único que puede llenar esa brecha entre las buenas intenciones y la acción? Las decisiones. Mire, si no hay decisiones, si no hay determinación, si no hay firmeza, las intenciones no dejarán de ser sólo eso. Deseos que se extravían en el camino, propósitos y sueños que se desvanecieron con el paso del tiempo. Mire, ¿sabe por qué el hijo pródigo, en la historia que contó Jesús en Lucas 15, recuperó su posición de hijo? ¿Recuperó su dignidad? ¿Recuperó todo lo que había perdido? Porque no se quedó solo con buenas intenciones. Permítame y le recuerdo un poco la historia para aquellos que aún no la conocen. Dice Lucas 15 que un padre, hacendado con mucho dinero, tenía dos hijos. Y uno de ellos, el hijo menor, le dice a su padre, padre, dame la herencia, lo que me corresponde, pero dámelo ya en vida. Y dice el relato bíblico que contó Jesús que su padre le dio la herencia. Y su hijo lo vendió todo y se fue de la casa, se fue lejos de papá. Y estando por allá en otro lugar, malgastó todo lo que tenía. Y cuando se vio sin nada, sin un peso, sin amigos, sin nada, inclusive sin nada que comer, no tuvo otra opción que buscar trabajo. Y el único trabajo que consiguió fue el de cuidar cerdos. Y dice que era tanta el hambre que tenía, pero a su vez también la escasez que le provocaba comer de lo mismo que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hasta que llegó un día que el hijo pródigo volvió en sí. Y pensó, hombre, mi padre es millonario, es hacendado, tiene mucho dinero. ¿Qué hago aquí yo muriéndome de hambre? Y pensó y dijo, voy a volver a la casa de papá y le voy a decir que me perdone, que me reciba de nuevo en casa, así sea como un trabajador más. Voy a estar en mejor condición, no importa. Y luego dice que este hijo se levantó y se fue a buscar a papá. Y cuando papá lo ve de lejos, sale, lo abraza, lo recibe y le devuelve la posición que había perdido. Le repito, mi amiga y mi amigo, el hijo pródigo recuperó su posición de hijo, su dignidad, recuperó lo que perdió porque no se quedó solo con buenas intenciones. Miren, Lucas 15, 17, dice que él volvió en sí, allí cuidando cerdos. Él dijo, no es justo que esté en este lugar, estoy en una mala posición. En ese momento, ese hijo, que no la estaba pasando bien, tuvo la intención, el deseo de hacer algo. Le vino una idea a su mente. Hasta allí la intención. Pero luego, en el versículo número 18, dice que de la intención se fue a la toma de una decisión. Dice el verso 18 que él dijo, me voy a levantar y me voy a ir a donde está papá y le voy a decir esto. ¿Qué hizo el hijo pródigo en el verso 18? Tomó una decisión, tomó una determinación. Y permítame aquí aclararle la diferencia entre intención y determinación. Intención es algo que una persona piensa hacer. Es una idea que llega a la mente. Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo en el verso número 17 de Lucas 15. Volvió en sí y se dijo, no está bien que esté en este lugar. En el verso número 18, ya él toma una decisión. ¿Y qué es decisión? Decisión es determinación definitiva, firmeza y seguridad de hacer una cosa. Le repito, en el verso 17 piensa algo, hay una intención. En el verso 18 se determina. Y luego, en el verso 20, dice que él se levanta y se va a donde está su padre. Eso se llama acción. Le invito para que al terminar este devocional, se dé a la tarea de leer la historia completa que está en Lucas 15. Y léala pensando en estas tres cosas que le estoy hablando. El hijo pródigo tuvo intención, tuvo decisión y tuvo acción. Mire, la intención sin decisión no produce resultados. La decisión es lo que llena la brecha, el espacio entre la intención y la acción. ¿Cuál es la meta que se propuso alcanzar hoy? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la tarea que se propuso cumplir el día de hoy? ¿Cuál es el objetivo que tiene para los próximos días? ¿Cuál es la meta, el desafío que tiene para este año que estamos viviendo? ¿Qué es lo que ha venido escribiendo en su diario de sueños? ¿Qué es lo que arde en su corazón? Mi amiga y mi amigo, no traicione su sueño, no traicione su propósito, quedándose solo con buenas intenciones. Las buenas intenciones por sí solas no le harán mejor. Las buenas intenciones por sí solas no le llevarán al lugar que tanto ha deseado. Las buenas intenciones por sí solas no terminarán lo que se ha propuesto. No harán que los sueños se cumplan. Las buenas intenciones por sí solas no le llevarán al lugar donde Dios le quiere tener. Mire, mi amiga y mi amigo, nosotros tenemos perdón de pecados, nosotros tenemos salvación y vida eterna gracias a que nuestro Padre Celestial no se quedó solo con buenas intenciones. Él tomó una decisión y dice Juan 3.16 que por amor envió a su hijo. Tuvo una intención, luego una decisión y por último una acción. Tres cosas que usted y yo también debemos hacer si queremos sobresalir, si queremos cambiar nuestra vida, si queremos cambios en nuestra familia, si queremos cambios en nuestro mundo. Intención, intención, decisión y acción. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que se une en esta oración, en este devocional, que lo escucha y que aún lo comparte. Dios, nuestra oración hoy es que nos ayudes a ser determinados, que nos ayudes a tomar decisiones, Dios. Que no nos quedemos solo con buenos deseos, con buenas intenciones, sino que nos determinemos a hacer algo, Dios. Sabemos que tú tienes y quieres lo mejor para nuestra vida. Sabemos que tú tienes para nosotros los mejores planes, planes de bien. Pero muchas veces no los alcanzamos, no porque tú no quieras, sino porque nos ha faltado decisión. Ayúdanos Dios para tener el carácter de cumplir ese sueño que has puesto en nuestro corazón. Bendice y levanta cada persona que nos escucha. Y hoy, Cristo Jesús, te declaramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Levántate. Este libro te enseñará a conocer a Dios de 40 maneras distintas. Rodrigo Riaño del Castillo compartirá un mensaje que te levantará y te restaurará para empezar de nuevo, incluso en los momentos más difíciles de tu vida. Te esperamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el Pabellón 6, Stand 340A, en Corferias.